¡Hola chicas! ¿Cómo están? Espero se encuentren súper súper bien. Gracias por darle play a este video y bienvenidas una vez más a mi canal. Para la chica que ahora me conoce, mi nombre es Angeline. Bienvenidas. Hoy les traigo este maquillaje hecho en la paleta Everything Night de Too Faced. Este es mi segundo maquillaje con esta paleta. De verdad que oh my gosh, me encanta. Es súper linda y bueno, los colores que utilicé son entre negros así y utilicé pues este verde esmeralda que me encanta. Súper súper bello. Y pues quise hacer un maquillaje así como estilo smokey eyes. Un poquito más elegante para la noche. Y pues a mí me encanta. También utilicé lo que es el bronzer y el blush de la paleta que me gustaron muchísimo. Es bello. Esta paleta es bella, es bella, me encanta. Yo creo que va a ser mi paleta favorita de todas las paletas que tengo. Y bueno, este es el look. Espero que les guste chicas. Ya saben que como siempre abajo en la caja de información les dejo los links de mis páginas sociales para la que me quieran seguir por ahí. Pues ya saben, la que me siguen por mis redes sociales saben que pues tuve un pequeño accidente y pues me caí por las escaleras de mi casa. So, sí. Y tengo el pie hinchado horrible y no me puedo poner ningún tipo de zapato porque se me aprieta bastante y pues tengo bastante dolor. Así que tengo que estar por unos días aquí en casa. Así que voy a aprovechar para grabar videitos para ustedes. Y bueno chicas, espero que les guste el maquillaje. Es súper fácil de hacer, muy sencillo y pues la verdad que a mí me encanta. Espero que me dejen su comentario en la parte de abajo. Si les gustó el video que le den like. Y pues si eres nuevo viendo mis videos pues obviamente te invito a que te suscribas para que sigas viendo más videos. Chao. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!